Al avalar el material probatorio recaudado por la Fiscalía, un juez de Cali privó de la libertad a seis presuntos integrantes de la banda delincuencial integrada por un colombiano y cinco extranjeros, presuntamente dedicada al hurto de relojes de alta gama y joyas. La evidencia física indica que la red criminal operaba en cuatro ciudades del país y sus tentáculos llegarían a República Dominicana, Costa Rica, Perú y Argentina. Un fiscal de la estructura de apoyo, EDA, imputó cargos a los procesados como presuntos cautores de los delitos de hurto calificado y agravado, uso de menores en comisión de delitos, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de uso restringido de la Fuerza Pública y concierto para delinquir agravado, cargos que no fueron aceptados por los procesados. En operativos de registro y allanamiento a varias viviendas, les permitieron a servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y agentes de la SIJIN de la Policía Metropolitana y de Medellín incautar cuatro pistolas, una de ellas con rayo láser y un proveedor para 15 cartuchos, además munición calibre 32 milímetros. También fue incautada una pistola traumática, seis teléfonos celulares, siete relojes de una reconocida marca suiza, dos cadenas de oro, dos pulseras de oro y una manilla, cuatro anillos con piedras preciosas y oro y documentos de identidad entre cédulas y pasaportes venezolanos, seis millones de pesos en efectivo y gran cantidad de divisas entre dólares y euros. La dirección seccional de Cali reporta un importante resultado de judicialización de una estructura criminal denominada Los Rolex, dedicada al hurto violento. Bajo el direccionamiento de un fiscal de la EDA y en articulación con la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, se logró identificar a seis integrantes de esta estructura criminal, quienes fueron capturados en coordinación con la Policía Judicial Sijín. Estas personas se les formuló imputación por los presuntos delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas de fuego, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública y uso de menores para la comisión de delitos. Estos actores fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Se ha podido también acreditar que, presuntamente, esta estructura criminal se dedicaba al hurto en modalidad de atraco a través de la utilización de armas de fuego, de joyas de alto gramaje y de relojes de alta gama, particularmente de relojes de marca Suiza Rolex, cuyos precios oscilan entre 10 mil y 100 mil dólares aproximadamente. Gracias al trabajo investigativo de nuestro cuerpo técnico, se logró acreditar con prueba técnica la comisión de 10 eventos de hurto a cargo de esta estructura que habrían tenido lugar en la ciudad de Cali y Barranquilla y se logró también acreditar su participación en otros hurtos perpetrados en la ciudad de Medellín y Bogotá. Esta estructura criminal vendría ejecutando esta misma actividad delictiva en Centroamérica y Suramérica. Habrían llegado aquí para desarrollar también estas acciones delictivas.